Bueno, pues venimos hoy cabalgando y andamos aquí en los campos del llano de Huizuco. ¡Chiro! Ahora nos tocó cabalgar juntos, carna. Ahora nos tocó. Sí. Oye, ¿cómo se disfruta en estos momentos, no? Ah, sí, claro. Siempre, siempre. Sí. Para nosotros el campo es lo máximo. Sí. Salir a caballos, salir a... Sí. ...con los comentarios. Y yo creo que hasta los caballos también lo disfrutan. Les hace falta, Chiro. ¿Tú qué piensas de esto? No, sí, por supuesto. Es un desestrés para ellos. Llevar un caballo tranquilo, caminado. Sí. Que se necesite, se lo contó. Porque todo el tiempo es cerrado en las torreletas. Sí, exactamente. En un 4x4. Sí. Imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Qué tanto sabes de caballo, Chiro? Pues poco. ¿Lo suficiente? Poco lo suficiente, a lo mejor. Pues lo poquito que hemos estado agarrando de la familia, de las amistades, de las experiencias que hemos tenido, relativamente poco. ¿Pues de cuándo montas? Desde la secundaria, más o menos. Empecé con el gustito del caballo. Empecé con la oportunidad de tener caballo. ¿Montabas de tu abuelo? No, de mi abuelo ya no me tocó montar caballos de él. Pero ya mi jefe me empezó a comprar con mis correntillos. Sí. Iba saliendo ahí un poquito de negocio. Sí. Ahí me fui haciendo del gusto. Sí. ¿Qué sientes en lo particular? En lo particular. Porque yo, por ejemplo, desde que empecé a montar este caballito, pues ya cuando lo empiezas a manosear, a cepillar, te vas identificando con él, con la izquierda agarras el primer estribo y cuando echas la pierna derecha, como que es una sensación bonita, ¿no? Sí, agradable, agradable. Pues de cajón, usted sabe que el caballo, pues teniendo un buen caballo, un caballo más, un caballo tranquilo, entretenido el gusto de cada quien, ¿verdad? Pues esto es una terapia, es una equinoterapia. Equinoterapia. ¿Algo tienen los caballos? Sí, sí. ¿Su calor? Pues exactamente, si a ciencia cierta no lo sé, pero es agradable sentir el movimiento del caballo, sentir que tú te obedeces, tienes una cierta conexión con el caballo. Eso, esa es la palabra correcta, una conexión. Siente tu miedo, siente tu confianza, siente tu valor, entonces conectas con el animal, yo creo que con cualquier animal, con los caballos, con los perros, que tiene mascotas, patos, periquitos, y el caballo como tiene un poco más de contacto con él, un contacto físico, pues se siente más esa conexión. Oye, ¿cómo le llamarías tú al gusto de andar en el caballo, si no a diario, pero muy seguido? ¿Es un vicio, es un gusto, es una adicción por el caballo? ¿Cómo le llamarías más? Pues, ahora sí que cada quien, este, depende de lo, de sus tiempos y del gusto, del vicio que tanto traiga en el recado. Este, pues para mí es gusto, para mí es gusto, no monto diario, no, hay veces que ustedes aquí, a cabalgar aquí con los amigos, si usted se ha dado cuenta, pues, así en los montes, taponitas que son, una que otra vez ir a los toros, a andar ahí, este, sacándole vueltas a los caballos, no sean del piso, pero, 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 si, si, hay algunos que, que nomás, mira como yo, me gusta cabalgar, pero meterme al correr, pues no le hallo, no es lo mío, ni lazar, ni torear, ni nada de eso, eh. Sí, sí, cada quien. Y para exponer un caballito, mejor ni te metes. No, claro, claro, cada quien, le digo, es dependiendo del gusto de cada quien, hay unos que, pues, su uso exclusivo de caballos es torear nada más, y de ahí para allá, y los voltean a ver, pero, pues yo más que nada, el gusto nació por los compañeros que tuve, de mi infancia, que salíamos a cabalgar al campo, que otros tenían ganado, a mí nunca me tocó tener ganado, mi jefe no me tocó tener ganado, pero con las amistades, pues que sacamos la mano, que las movemos las vacas, que vamos a vacunar, y todas esas cositas fueron dando una adicción, una pequeña adicción. Chiro, ¿cómo se aprende a ser un cabalgante? ¿Cómo se aprende a ser una persona de caballo? Porque no hay escuela, no hay un manual, hay alguien que dice, no, pues los de antes, los viejitos que te decían cómo montarte, cómo agarrar el freno, con qué mano, de qué lado montar, ¿cómo se aprende? Pues, ¿la vida te va enseñando? La vida, yo creo que anteriormente, pues, era la necesidad, a lo que me platicaba mi jefe, mis abuelos, mis tíos, pues era la necesidad de ir a darle comer, de llevar los caballos para el arado, para la yunta, entonces, pero ahorita ya, hoy en día, pues, más que nada es, le repito, el gusto, ahorita ya la necesidad casi no hay, como la mayoría no tiene una necesidad de dar a caballo y ese punto, y pues yo creo que la mayoría, como en mi caso, empezamos con miedo, con muchas precauciones. ¿Te han tirado un caballo? Sí, yo creo que la mayoría de ellos, estoy muy tumbado. A mí no me preguntes, chido, ni me veas. No, no, yo sé que, como dicen por ahí, no se cae el que no se sube, va. Claro. Es decir que el 90, 97% de las personas que han montado un caballo se han tenido un caballo. Sí, caballo. No nos debemos agarrar. Sí. Háblame de tu caballito, qué color, porque es un, este, bueno, háblanos de tu caballito, color y raza y... Este caballito no es de mío, ando, este, caballo ajeno, de hecho. Sí. Sí. Este caballito colorado es de mi hijo, se lo compré especialmente para mi hijo. Sí. También, este, pues, ya le gusta, desde chiquillo también le gustó. Fue un gusto que no fue incultado, es mismo, me nació el gusto por el caballo, creo que pues me veía y también, igual que yo, el tipo de amistades con los que se ha rodeado ahorita a mis amistades con la mitad de mi hijo, y, este, y pues le gusta, entonces, le compré un caballito, pues, especial para él, a la medida... Chiquillón, ¿verdad? Por eso está chiquillón. Mansito, exacto. Mable caballo. Sí. Y encendido. Claro. Cura, coloradito, corrientoso, sorprendito. Sí. Pero buen caballo. Aguantador, sobre todo. Aguantador. Y sobre todo mansito para chico. Sí. Novio caballo. Qué bueno. Es un gusto que sale también caro, porque, mira, yo ya que lo estoy usando a diario, ya que se le rompió esto, que hay que arreglarle el otro, que la silla, que las, este, acciones, que los tientos, que freno, que cabezadas, y hay que comprarles, que errarlos, que clavo cerraduras, y hay que pagar quien te lo... quien ponga la cerradura. Como cualquier otro, pues, se enferman y no esperan, hay que... Sí. No es como un carro que se descompone y ahí... Ahí lo guardamos para ver cómo tenemos el alfa para arreglarlo, es que sí, hay que curarlo, hay que mantenerlo, tiene que comer todos los días, hay que tener un espacio propio para el caballo, que no esté, pues, que sea en condiciones, para secas y para aguas. Cuéntame, porque también hay personas así de las que de repente son defensoras de los animales, dicen, ay, es que los maltratan y que a un caballo no se le maltrata. ¿Qué se hace para no maltratarlo? Porque nos ponemos, este, escuelas, y piensan que porque traes escuelas es para, este... Para lastimarlos. Lastimarlos, traemos una cuarta y piensan que es para golpearlos. Cuéntame de... Pues, ahora sí que todos, en esta vida hay de todo. Hay gente que los maltrata y hay gente que los cuidan más, más que otros. Más que uno mismo. Nos cuidamos, pues, a lo mejor lo normal se puede decir o un poco. ¿Cómo hay que tratar un animal? Pero, pues, en primer lugar, como le repito, desde que le pone uno, le agarata uno, tiene un buen pesebre, que esté en condiciones, que todo el tiempo tenga su comidita, su agua, su sombra. Ahí ya es un cuidado que ya le está teniendo uno al animal. Porque uno es que pues lo sueltan y ni cuenta se dan si comen... Si comen bien y si comen pura basura igual. Exacto. Desde ahí empieza el cuidado del caballo. Y ahí, pues, su medicamento que debe de llevar, su desparasipada, sus vitaminadas, sus vacunas preventivas del pétano, su herraje. Hay mucha gente que no está familiarizada con el herraje del caballo y piensan que el clavarles, el clavarles así, algo así, la palabra clavos en las patas, piensan que lo lastimamos. Pero no es así. No. La pezuña es una uña. Sí. Entonces, así como uno se corta las uñas y no duele, al caballo también se le recorta el casco y se le clava donde no está vivo. ¿Cómo es correcto llamarle? ¿Casco o pezuña? Este, pues... ¿De las dos maneras es correcta? De las dos maneras es correcta. Exactamente. Entonces, el mantener un caballo errado, como debe de ser, también es una forma de cuidarlos. Exactamente. Y ya de ahí, el momento de estar arriba del caballo también. Habla mucho de una persona, cómo se comporta, cómo trata un caballo cuando está arriba de él. Exactamente. Si lo golpean, lo jalan fuerte, lo jalan más de la cuenta, o lo consienten demasiado, pues habla mucho de las personas. Exactamente. Ah, entonces, pues, todo eso, todas esas pequeñas cositas acumuladas es el cuidar de un caballo. El cuidar de un caballo, exacto. Y se ve reflejado en un caballo sano. Sí, exactamente. Un caballo sano, un caballo contento, un caballo noble, se ve que el dueño lo cuida. Sí. Dicen que hay que cuidarle dos cosas a los caballos, Chiro. A ver, háblame de esto. El hocico y los lomos. El hocico, claro que sí, pues, le repito, hay unos gentes que, pues, lo jalan feo, lo jalan feo los caballos y, pues, los que ya son de frenito y no nos cierran la boca y, pues, le lastiman los asientos. Claro. He conocido caballos, he conocido casos de caballos que del mismo freno les ha rajado la lengua. ¿A qué hay? Sí. Sí, son frenos muy castigadores. Sí. Y, pues, no se miden. Hay veces que tomados, hay veces que en el coraje de que no hace el caballo lo que él dice. Le dan los jalones. Le dan los jalones fuertes. Sí. El lomo, por igual, también, pues, de cajón y caballo flaco, es, no es raro que es el penes de lomo. Se le matan. Se le matan. Se le matan, se le matan. Sí. Entonces, bien comiditos, con caronas limpias, con caronas, este... ¿Un cuascle, dos cuascles, una carona, un cuascle? Pues, yo, por ejemplo, por lo regular, acostumbro una carona que son, que les llaman ortopédicas, que son de neopreno o de borrega. Pero los que son de borrega, pues, debe de ser, pues, reciente, ya cuando se empieza a, 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 ¿cómo se dice?, a diluir, a maltratar, pues, mejor cambiarle una necesita o ponerle ya dos. ¿Para qué no se nos mate el caballo? Para que no se nos mate el caballo. Su lomo, pues, eso es lo que nos carga, ¿verdad?, nosotros. Exactamente. Y el no saber sentarse. Sí, también, ¿verdad? Se provoca que se maten los caballos, que se pelen la espalda. Sí. Exactamente. Eso incluye mucho. Claro. ¿Se te ha muerto algún caballo ecolico? De ecolico, no. De hecho, ahorita en la fiesta de julio tuve una pérdida de un caballo que, pues, estuvo un poco extraño. Lo que pasa es que se nos pasó en el alimento un, un, este, estaba un poquito descompuesto un guiado. Sí. Y el caballo como que se infarto a raíz de la, de comer alimento un guiado. Un guiado, sí. Ajá, pero, pues, mío, mío, es el único que se llama muerto hasta ahorita. ¿Cómo se llama tu caballito? Este se llama el detective de colitas. Ajá, ajá, el detective de colitas. Sí, le puso el dueño, así le puso mi hijo y así le quedó. Claro, el detective, qué bonito. Pues, mira, Chiro, acaba uno de aprender, tú ya sabes todo o nunca terminas de aprender. No, nunca termina uno de aprender y lo que aprende uno, hay veces que las, las costumbres o creencias que tiene uno, la otra persona tiene diferentes y se respeta. Ahora sí, sí que uno escucha consejos de gente que ya tiene más experiencia y va agarrando lo poquito que cree uno prudente, lo que le sirve a uno, es lo que uno va, va este, va aprendiendo, va agarrando de ahí. Claro, está bien, Chiro, pues, qué bueno que nos hayas, se ve que sabes, que conoces porque... Pues, no mucho, mucho, pero sí, dijera usted lo suficiente. Lo suficiente. La verdad que tiene mi tonto. Exactamente, y qué opinas de las cabalgatas, porque mucha gente, como que está muy de moda hoy, háblame que también está de moda el caballo, porque en un momento solamente tienen los caballos, los agricultores, los ganaderos, los campesinos. Hoy, los que no tenemos nada, nos gusta andar a caballo. Pues, yo creo que en primer lugar, ya hay más gente de caballo, con el gusto de caballo, primero porque, pues, ya es un poco más accesible. Es como los carros, como las motos, ya ven, en el dos mil, en el noventa y tantos, era raro el que tenía una moto. Ahora todo el mundo tiene moto. Y ahora todo el mundo tiene moto, y con el caballo, pues, yo creo que por ahí va Pasa lo mismo, ¿verdad? Ya es más accesible tener un caballito, mantenerlo, porque, pues, sí, sí sale caro, la verdad. Las cabalgatas, todos los pueblitos, hasta el más insignificante, ya quiere tener su cabalgata. Es bueno, mientras sea bien organizado y le tengan un poco de cuidado, pues, es algo bueno, es algo sano, lástima de personas que hay unas que, pues, se alcoholizan de más, como en cualquier otro evento, como en cualquier otra, en cualquier otra, este, circunstancia se alcoholizan de más, y son los que echan a perder a veces los eventos, pero, pero en realidad es algo sano, es algo, pues, no muy productivo, pero para divertirse, para desestresarse, si sirve, 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 sirve. Claro, y ahora, pues, todo el mundo también ya queremos participar en las cabalgatas, no importa si hay sol, polvo, si la temperatura está a 50 grados, ahí vamos, y todo el mundo, mira, enséñale a la gente, alza tantito, lo que no debe faltar, tu morralito. Ah, sí, claro, y mire. Sí, ahí está el morralito, y ahorita es agüita, ¿no? Pero cuando hagas una cabalgata es, mezcalito, chicharrón, queso, tu naranja, tus limones, para compartir. Tu botanita, su botanita, para compartir con las amistades. Qué bueno, pues, qué bueno que compartes con nosotros hoy en El Inspector, ¿sí? Ah, Detective Colitas, en El Detective, pues, qué bueno, Chiro, y ojalá que volvamos a coincidir por ahí. Primeramente Dios, creo que sí. Y hoy hicimos, hicimos una entrevista, pero, a caballo. A caballo. Eso. Órale, pues, vamos a saludar aquí a nuestro amigo, don José. ¡Gracias!